Yo como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. Yo lo conocí en la clandestinidad. ¿Cómo? Antes de que lo mataran. La Royal era una tienda donde se crió Roque. En mi tierra, en Izalco, en 1932, algunas cosas que Roque planteaba sentíamos que para dónde íbamos. Estamos trabajando en un grupo importante de poetas latinoamericanos en contradirección.